Para, para, el sistema tiene fallas, calla, calla, que no pueblo nunca calla. Para, para, el sistema tiene fallas, calla, calla. Hoy Bolivia conmemora 40 años de la recuperación de la democracia. Tomando el título de una columna de Julio Peñalosa que escribió este fin de semana para el periódico La Razón 40 más 1, titulaba esta columna justamente haciendo referencia a la interrupción del orden constitucional el año 2019 y 2020. ¿Qué tan fuerte es este mes para las y los bolivianos en cuanto a la actividad política? Octubre es un mes que siempre está cargado con todo en cuanto a la actividad política. Recordemos los 40 años de la recuperación de la democracia, como decía, que se conmemora hoy. También recordemos la guerra del gas en octubre del 2003. La crisis política del 2019, después de las elecciones de octubre del 2019. Y finalmente las elecciones en octubre del 2020. Estos hitos en torno a este mes, el décimo mes de cada año que siempre nos trae sorpresas. Pero más allá de lo anecdótico y la carga que exista sobre el mes de octubre, son realmente 40 años de vida democrática ininterrumpida o deberíamos poner un paréntesis entre el 2019 y 2020. Esto es Irreverentes. Bienvenidas y bienvenidos. El Sistema Falla Si se organiza el pueblo y nos movemos hacia abajo, el sistema falla y se va al carajo. Lunes 10 de octubre, muchas gracias por estar en sintonía de Avia Yala Televisión y por permitirnos llegar a sus hogares. Estamos a horas nada más de que las pandinas y los pandinos, a quienes mandamos un fuerte abrazo porque sabemos que nos ven por allá, van a conmemorar un año más de la Batalla de Bahía, la que se convierte en su efeméride departamental, su fecha más importante, si bien la creación es un 24 de septiembre, pero la fiesta grande, diríamos, el festejo grande va a ser justamente mañana allá en el departamento de Pando. También nos anticipamos a la felicitación a las mujeres bolivianas que mañana estarán conmemorando un Día de la Mujer en honor a la poetisa Adela Zamudio. Por ejemplo, existe una discusión si realmente debemos agasajarlas, festejarlas o realmente acompañarlas en la lucha por más derechos, por más igualdad en una sociedad que cada día las mata, en estados que cada día asfixian los derechos de las mujeres a nivel mundial. Y no solamente hablo del caso de la República Islámica de Irán, donde los ojos están puestos hoy, sino, ¿por qué no hablamos de Arabia Saudita, por ejemplo? Entre otras naciones, sin duda alguna será un proceso de reflexión que mañana estaremos hablando a propósito del Día de la Mujer Boliviana de este tipo de atropellos y de violaciones a los derechos de las mujeres. Ahora sí, doy la bienvenida a los y las irreverentes. Kiara San Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Diego, buenas noches. Bueno, felicidades a los pandinos y pandinas. Pando es uno de mis departamentos favoritos, pero nunca puedo ir porque es un tantito lejos de La Paz. Pero felicidades y, bueno, feliz de estar hoy siendo dos mujeres nuevamente. Buenas noches. Alem Kisbert, ¿cómo estás? Buenas noches. Diego, buenas noches. Natalia, Mauricio. Kiara, buenas noches. Y, por supuesto, a público del programa Irreverentes. Muy buenas noches. Mauricio Sárate, ¿qué dices? Buenas noches. Hola. Buenas noches, Diego. Buenas noches con Tertulias, con Tertulio. Buenas noches a todos los televidentes de Avallara. Natalia Linares, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Kiara, muchachos. Siempre feliz de ver y, bueno, inaugurando una semana intensa, ¿no? O sea, hoy Día Democracia, Día de la Mujer, Pando, Día de la Descolonización, esta semana hay de todo, ¿no? Entonces, va a estar potente. Día de la descolonización, de la resistencia indígena, lo que también se llegó a llamar Día de la Raza. Para los eurocentristas, el Día del Descubrimiento de América, no sé qué descubrieron. Para otros fue el encuentro de dos mundos, otros llamamos desencuentro, pero bueno. Cargadita. Octubre es cargadita. No puedo evitar mencionar tu polera. Muy buena. A propósito de la democracia y de las mujeres. Justamente hermosísima Domitila, ¿no? Tremenda. Justo para el día de hoy. Para hoy. Tremenda. Mañana repites, polera. No hay problema si vienes. Bien. A propósito de la democracia. La democracia en Bolivia, que lleva 40 años, o por lo menos esto se conmemora hoy. ¿Qué tan profunda o qué tan débil es la democracia? Este sistema en el que vivimos y el que aparentemente mejor funciona con todas las críticas, las debilidades y lo que falta profundizar. ¿Qué tan frágil puede ser la democracia en nuestro país? ¿Qué tan latente está un nuevo golpe de Estado? A nombre de las Fuerzas Armadas de Bolivia, cumplo con el más alto deber de entregar a la persona del señor presidente del Congreso Nacional, los símbolos del mando presidencial. Señor presidente electo de la Nación, doctor Hernán Silesuazo, juráis por Dios, por la patria y por estos santos evangelios, desempeñar lealmente la presidencia de la República. Hoy en día podemos respirar democracia. En diciembre del 2005, Evo Morales se convirtió en el primer presidente indígena del país, con un inédito triunfo de casi el 54% de los votos. Su gobierno trabajó sobre la premisa de un proceso de cambio, con profundas transformaciones económicas y políticas. Se ha democratizado no solamente la participación del pueblo en la política, sino se ha democratizado la economía, se ha democratizado la cultura, se ha democratizado la participación de las mujeres. Es muy importante también refrescar a la población boliviana. Hemos tenido una interrupción de la democracia, del orden democrático constitucional el año 2019. La nueva generación también debe comprender la importancia que tiene vivir en una democracia. En una democracia que significa la participación de todas y de todos en libertad, en tranquilidad, en el bienestar, siempre en la búsqueda del vivir bien. Bueno, a ver, primero creo que hay que hablar de lo que entendemos por democracia, porque malamente siempre el imperialismo, la derecha en general, toma como este concepto de democracia como suyo, como diciendo, no sé, se habla por ejemplo de la actual Cuba como un régimen dictatorial, porque es un sistema de un partido único. Sin embargo, creo que es un malentendimiento de la democracia. Entendemos que democracia es solo ir y votar y listo, eso es democracia. Sin embargo, creo que el sentido de democracia tiene que ser mucho más amplio. Para mí es más democracia un país en el que se tenga acceso a la salud gratuita de calidad, en el que se tenga acceso a la educación, en el que se tenga espacios deliberativos para definir lo que pasa en el país. Hablo de espacios estudiantiles, hablo de juntas vecinales, hablo de cabildos en diferentes instancias indígenas, hablo de muchas cosas, por ejemplo, que hay en muchos países y en muchos países que se llaman democráticos, que son parte de construir el país, porque a veces pensamos que la democracia representativa liberal es la única democracia que cuenta, que es como digo, votar. Sin embargo, para mí el concepto de democracia es mucho más amplio, tiene que ver con los derechos que tiene cada uno y con cuánto puede ejercer uno y cuánto puede incidir uno en su sociedad para cambiarla, para bienes propios, para bienes comunitarios, ¿no? Creo que es muy importante porque en las sociedades modernas, capitalistas, tenemos a mucha gente que a lo mejor va a votar una vez cada cinco años o simplemente no va, está en una burbuja individualista donde a lo mejor sí tiene, puede ir al hospital y pagar mil dólares porque tiene el dinero, pero mucha otra gente no, aunque pueden votar los dos, pero para mí ahí hay un tema con qué entendemos por democracia. Por eso a veces creo que es un error decir, no, X años de democracia tiene tal país, tal país no los tiene porque es un régimen, creo que hay que entender la democracia desde los derechos más que desde solo el simple ejercicio de poder votar, ¿no? Desde la sociedad organizada que cambia su realidad día a día, no solo cada cinco años votando por Pepito de los Palotes que a lo mejor lo hace bien o lo hace mal. Luego, hablando sobre nuestro país, bueno, estoy de acuerdo, han sido 40 años desde la recuperación, digamos, legal de la democracia, pero hemos perdido la democracia en 2019. Lo que ha pasado en 2019 es un golpe de Estado, hay que decirlo así, nadie me va a poder probar lo contrario. Se ha interrumpido un orden constitucional, se ha desconocido al presidente que tenía que ejercer en aquel momento y se ha desconocido el orden constitucional de quiénes eran los que tenían que asumir la presidencia si es que el presidente renunciaba. Entonces, eso, creo que aparte de eso estamos, o sea, todavía, habiendo pasado recientemente el golpe de Estado, no teniendo a los responsables de este golpe de Estado tras las rejas, sobre todo a los financiadores, estamos muy vulnerables ante que pueda pasar probablemente próximamente, en los próximos años, otro golpe de Estado, porque no tenemos memoria, verdad y justicia todavía en el país. Entonces sería 40 menos 1. Exactamente, estoy muy de acuerdo. Julio Peñalos, Alem Kisbert. Ya. Qué formal, ¿no? Alem. Fue a la presentación esto. Con toda la riqueza natural que tuvo Bolivia, los últimos 200 años, sin ir más lejos, no debiera haber la necesidad de esperar la voluntad del Estado, sino que todos los bolivianos tendríamos que tener la capacidad económica de decidir dónde consumo mi sistema de salud, o privado o público, pero no lo tenemos. Como tenemos gobiernos deficientes, vivimos en la mendicidad en diferentes áreas y uno de esos es salud. Volviendo, coincido con Kiara cuando dice el tema democracia es un nuevo valor que se tiene que empezar a charlar. Ella lo dijo, definir democracia. Repensemos la democracia, repensemos categorías de la participación del proceso electoral en dos niveles. El sistema electoral que tenemos hoy por hoy es realmente democrático participativo o te quita el derecho a participar, en teoría. Si yo elijo mi diputado, mi senador, mi presidente, alcalde y demás, ¿quiénes gobiernan? ¿Yo como ciudadano? ¿O estos representantes dentro de un escenario llamado asamblea, llamado consejo, llamado asamblea departamental? Entonces, en función a eso, la democracia que tenemos hoy por hoy tiene que ser altamente cuestionada y altamente analizada desde la perspectiva social. En este caso, la antropología, la economía, la sociología y otras áreas que se dediquen al tema. En función a ver las capacidades sociales que tiene todo el territorio boliviano. No hay sector donde no se organice cotidianamente, no hay territorio donde no se organizen cotidianamente nuevas formas de organización que generan votos sectoriales, participaciones sectoriales, y en función a eso, interpelaciones al Estado. Una interpelación positiva. Sin ir más lejos, desde la recuperación de la democracia en 1982, las interpelaciones constantes han generado que los nuevos gobiernos vayan asimilando estos debates, generen estos debates como espacios para incorporar nuevas demandas sociales, nuevos sectores sociales y obviamente nuevas propuestas sociales para reconstruir una estructura o para construir y fortalecer una estructura social, política y económica llamado Bolivia. Para terminar mi primera intervención, y en la segunda voy a ir al legado histórico que me parece importante, en esta primera intervención me quedo con la cuestionante que tiene Diego. ¿Vendrá un nuevo proceso golpista a Bolivia? Asumamos que el 2019 pudo haber sido. ¿Habrá un nuevo intento? ¿Será la nueva forma? Y me quedo con dos ejemplos claros. Uno que constantemente le doy. Para generar heridas económicas a Bolivia, basta que un tal presidente diga Bolivia se nos muere. Y en función a eso se reconstruye todo, considerando que el Bolivia se nos muere fue hecha por un partido de izquierda desde la revolución del 52. Entonces, vale mencionar esto. Segundo elemento, un partido fascista como el de la señora Giorgia Meloni, actual presidenta de Italia, donde en teoría, según la compañera Kiara, toda la derecha es golpista y los fascistas no lo son. En función a este debate, surge la idea. Los partidos de ultraderecha, Javier Millet y Giorgia Meloni, entre otros que están apareciendo como en Brasil, ¿por dónde va a ir la imposición o la apertura de nuevos gobiernos de derecha, ultraderecha, fascista y en algunos países, sobre todo de Europa, nazis? ¿Por los golpes, por las guerras o directamente por la democracia? Y obviamente la respuesta es por procesos electorales democráticos. Y en función a eso, para no caer en la retórica de estamos viviendo gobiernos dictatoriales o gobiernos de 20 años que son inútiles, tendríamos que empezar a redefinir y a generar mayor participación política de estos, lo que yo llamé, escenarios de nuevas organizaciones sociales en todo el territorio de Bolivia. Mauricio. También es el día del abogado esta semana. ¿Esta semana? No, no, no te preocupes. Creo que es el 13, en verdad creo que es el 13. Te vamos a traer tortita. O salteña como en el día del padre. O salteña como en el día del padre. Bueno, día de la democracia. A mí me encanta todo lo que viene a ser el tema de la recuperación de la democracia. Me parece que es genial. Yo creo que después de la revolución del 52, algo que en verdad me apasiona mucho es el tema de la recuperación de la democracia. Cómo se hizo. Ya a veces escuchaba a los y las camaradas, me parece que era una tarea, decir, ah, hemos recuperado la dignidad. Y yo siempre me pregunto, ¿cómo le pueden decir a una de las cuatro mineras que recuperó la democracia, tú no eras digna hasta que hemos llegado a nosotros? Es muy difícil, ¿no? Bueno, definitivamente lo que significó el 78, sacarlo a avancer del poder, literalmente se hizo con dignidad. El tema del 82, la asunción de Guido Bildoso, también se lo hizo con dignidad, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la democracia boliviana está construida de dignidad. Nunca dejemos que nos digan, no éramos dignos. No, es que siempre hemos sido dignos. El 52 es una prueba de la dignidad, el 41 antes con la Ley General del Trabajo es una prueba de la dignidad del pueblo boliviano. Las sufragistas de los años 20 que ya leían en uno de los periódicos son muestras de la dignidad boliviana, por supuesto, pero por supuesto que lo que viene a ser la recuperación de la democracia a partir de cuatro mujeres humildes es dignidad del pueblo boliviano. Yo creo que la democracia boliviana se funda en la dignidad y se debería de fundar un poquito más en los derechos, ¿no es cierto? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hace un papel maravilloso en el sistema interamericano, determina justamente que no se puede entender en el siglo XXI a la democracia sin los derechos. En eso coincide tanto la CIDH como Kiara, por ejemplo, ¿no? La libertad de expresión, el tema de que Wilfredo Chávez, el procurador, no esté pidiendo revelar fuentes a los periodistas, el tema de que no esté amenazando a los periódicos como lo hizo en su momento a los gobiernos fascistas de los 70's. Eso merma la democracia. El hecho de no llamar a consultas previas para construir y respetando la constitución que costó vidas a los salteños, como pasó con la represión de Chaparina, también merma la democracia, obviamente, pero por supuesto el postularse cuando la constitución, cuando la constitución que costó vidas, insisto, a los bolivianos, te dice, no, te puedes repostular, y tú ir en contra de eso para mí es una ruptura evidente del orden constitucional. Yo en ese sentido posiblemente te diría 40 y pico, o bueno, casi 40 te diría más que 40 menos 1, porque definitivamente el haberse repostulado en 2014 cuando la constitución en la disposición transitoria te decía que no podías, fue una ruptura del orden constitucional, o al menos una crisis democrática, yo me gusta más crisis democrática. Pasa exactamente lo mismo con la repostulación directamente, ya diciendo básicamente al pueblo boliviano, eso por lo que han luchado, esos votos por los que han muerto, han torturado personas, no valen. No valen los votos, valgo yo, y vuela el referéndum. Eso es una ruptura del orden constitucional, y es una pequeña, insisto, una crisis de la democracia que se ha vivido, y que espero que no se vuelva a vivir. Solo para terminar, y algo que, insisto, me parece muy... O sea, lo lanzo no como pregunta, pero así eso voy a tratar de que vaya mi siguiente intervención. ¿Qué es democracia? Todos yo creo que vamos a definir democracia de maneras ligeramente diferentes, al menos, ¿no es cierto? Yo creo que todos vamos a coincidir, que Arabia Saudita no es una democracia, todos vamos a decir que Irán, ¡ah! difícil que sea una democracia, que Qatar no sé si es una democracia, Cuba, ¡ah! no, ahí yo creo que sí, yo creo que no. Mi duda es, ¿cuál es la democracia que queremos en Bolivia? Nata. A ver, hay una tirita de mafalda que a mí me fascina un montón, que la tiene esa mafalda ahí sentada, leyendo la definición de democracia del diccionario, y dice, gobierno con soberanía de los pueblos. Y los siguientes cuadros es ella, muriéndose de la risa. ¿Por qué? Porque justamente, como decía Kiar en su momento, el término de democracia, bajo esa definición, es instrumentalizada, ¿no? Entonces, realmente creo que muy pocas veces, y sobre todo si hablamos de la historia de Bolivia, hemos visto procesos donde el grueso popular ha tenido alguna acción, o algo que hacer, o algo que ver, y donde ha tenido participación política que incidía realmente en las cosas, ¿no? Haciendo así como que un pequeño paneo histórico, sin temor a equivocarme, puedo decir que en Bolivia tenemos cuatro procesos democráticos. Cuatro. En ciento noventa y pico años. De los cuales solamente dos hay participación popular dentro de las instancias formales de la política, es decir, mediante el voto. Pero incluso antes de eso, la acción política o la toma de decisiones estaba restringida al 5% de la sociedad. Tenemos un periodo interesante, los 30, con la Convención de 1938, donde tienes participación política popular, obreros, anarquistas, mujeres, indígenas. Entonces, si bien no era un gobierno electo, el gobierno de Germán Bush es, bueno, a raíz de un golpe de Estado, pero tiene una participación política súper grande y bien interesante. Entonces, eso podríamos decir que es un ejercicio de la democracia, pero en general, la participación popular, y es una de las formas en las que yo entiendo la democracia, tiene que ver con el ejercicio del poder de los movimientos populares. Y es poca y es contada. ¿Por qué el 82 es tan potente? O sea, ¿por qué de repente contamos el 82 como la vuelta a la democracia y no la contamos el 9 de abril, el 52 con el MNR? ¿O por qué no lo contamos el 38 o alguna otra fecha? Si no tiene que ver porque la recuperación de la democracia lo van a hacer los actores desplazados de la política y desplazados de las esferas tradicionales. Las mujeres, o sea, Domití, la barra de Chungara estaba ahí, estaban los obreros, estaban los campesinos, estaban los fabriles. Ellos son, es este sector desplazado, además violentado constantemente en 18 años de dictadura, bueno, muchísimo más, pero por ponerle un periogo, en 18 años de dictadura, son ellos los que han sido desplazados de la política, han sido violentados por las dictaduras, pero son ellos los que van a recuperar la democracia. Entonces, es por eso que es tan potente el tema del 82, porque son los sectores populares que dicen, cachito, momento, o sea, ahora vamos a empezar a construir una democracia, pero democracia de verdad, para todos, ya no para este 5% de la clase política. Y después, el 2020, quienes recuperan también la democracia son estos mismos actores desplazados, que son desplazados en el golpe del 2019, son los sectores populares. Entonces, por eso es tan potente estos dos momentos, y me atrevo a compararlos en ese sentido. Entonces, cuando hablamos de, hay una película que es hermosa, que es Banderas del Amanecer, que es de, ay, se me acaba de ir, qué vergüenza, de Beatriz Palacios, de Jorge Sánchez, me acuerdo de Beatriz Palacios siempre, que cuando están filmando justamente, que es toda la vuelta a la democracia, ella toma una, toma una escena que dice, ok, sí, queremos una democracia, pero esta vez para nosotros. Nosotros vamos a participar de ella y nosotros la vamos a mantener y la vamos a cuidar. Esa película es fantástica, creo que para entender qué es el nuevo proceso que se inaugura en el 82, que es un proceso más popular. Entonces, los movimientos sociales toman una fuerza hermosísima en los 80 y en los 90 que después van a generar toda una ola histórica que van a reclamar y van a generar una agenda que tenemos que son las agendas que nacen a raíz de la guerra del agua, las agendas del 2003 que por último se van a consolidar con lo que va a ser la nueva constitución en el 2009. Entonces, tenemos que empezar a entender la democracia fuera de estos parámetros normales, por así decirlo, liberales, además eurocéntricos, y empezar a entender la democracia desde la construcción de nuestros pueblos y de nuestra historia propia. O sea, cuatro procesos democráticos en la historia de Bolivia, dos son populares, el 82 y el 2020. Tenemos 20 minutos más de programa, así que les voy a pedir que vayamos como siendo más concisos, así vamos a tener más oportunidades. Ahora, hay que entender qué ocurría en 1982. Llegaba la UDP Hernán Silesuazo, pero con una democracia asfixiada, diríamos, asfixiada un país en la quiebra, de ahí llega porque todo lo todo lo endeudado durante la década de los setentas, que fue el periodo de más endeudamiento en la historia de Bolivia, vinieron los organismos internacionales y como era medio zurdito, le dijeron, nos pagas todo, ¿no? Sí, y hubo una movida fea, el otro día estábamos hablando de economía, creo que me acordé de eso. Nosotros, gracias a todos los años de dictaduras anteriores a la UDP, teníamos y dependíamos lo que no hacemos ahora de Estados Unidos los alimentos, Estados Unidos casi que nos regalaba trigo, a cambio de que nosotros les regalemos toda nuestra soberanía y demás. Entonces, como entra la UDP, que es un gobierno zurdo, izquierdoso, nos cortan el trigo y por eso es parte de la crisis de la hiperinflación, ¿no? También hay que entender la democracia desde ahí, desde la soberanía que tiene un país para decidir sus propias decisiones. O sea, en ese momento Bolivia no podía hacer lo que Estados Unidos no quería o te cortaban en alimento y listo, la democracia y eso es muy importante, hay que construirla desde ahí, de ver a futuro y decir, yo quiero tomar mis propias decisiones, tener mis propios alimentos, mi comida y todo y eso lo tenemos ahora, pero no lo teníamos en ese entonces. Por eso nuestros regímenes políticos estaban siempre a la merced de lo que Estados Unidos quería. Luego quería responder a varias cosas, Alem, según su análisis, el fascismo, porque se le vota, tendría que ser democracia, pero voy a responder que no, cuando algo solo beneficia a las minorías, aplasta a las mayorías, nunca va a ser democracia, eso es básico, por eso siempre debato y defiendo que el fascismo no está bien, aunque lo quieran defender aquí los compañeros de derecha, no, o sea, cuando algo sirve a las minorías, aplasta a las mayorías, nunca va a ser democracia, porque está ignorando a los colectivos mayoritarios del país, ¿no? Luego, Mauricio decía que la repostulación de Evo es una ruptura del orden constitucional y aquí quisiera problematizar un poco, cuando tienes un candidato como Evo que se ha repostulado el 2019 y la mayoría del pueblo ha votado porque sea su gobernante, sería más democrático que no dejemos postular a quien no nos gusta y como Natalia bien nos hacía notar el 5% del país vote a su candidato, no sé, blanquito, bonito, cuando el otro porcentaje del país no quiere que se sea el presidente, o sea, yo problematizaría eso, ¿no? Creo que es una concepción muy liberal de la democracia y muy de bueno, o sea, si finalmente las leyes y nosotros no queremos que el candidato que la mayoría del pueblo quiere que gobierne, gobierne, es una dictadura, ¿no? Entonces, creo que hay que problematizar eso. Luego, hablando de lo que bien hacía notar Natalia, de cómo se construye la democracia, la democracia va más allá de decir, bueno, yo le voto a este partido porque es el que mejor proyecto tiene, sino construirla cuando la sociedad civil se organiza, es decir, ¿por qué, por ejemplo, el MNR entra con, digamos, tanto apoyo en su momento y se va a la derecha tan rápido? Porque no es un, porque no es un partido que, porque es un partido tradicional, liberal, es decir, tiene cabezas y esas cabezas deciden, igual que pasa en Creemos, igual que pasa en Comunidad Ciudadana y listo, o sea, la gente que le votó y creyó en lo que dijeron es como un acto de fe, votarles y creer y si no te hacen caso, listos, ese partido sigue. En el MAS pasa algo muy distinto, el MAS no es un partido tradicional, es un instrumento político orgánico, ¿qué quiere decir? Que hay un control desde las organizaciones sociales para que el partido obedezca el mandato no de lo que le dé la gana a la cabeza, sino de lo que las organizaciones sociales que conforman el partido determinan en sus asambleas, en sus deliberaciones y eso es muy importante, ¿por qué? Porque es un control constante, no es que yo le voto y el señor hace lo que se le da la gana en cinco años, es que yo no solo le voto, estoy organizada detrás de las agendas que se plantean en el partido, de los nortes que se plantean en el partido y si la autoridad del partido no cumple, se la desconoce como partido porque hay un debate constante y una organización y una construcción, creo que eso es muy importante porque ahí sí se alarga el ejercicio de la democracia, ahí sí podemos hablar de una democracia propiamente dicha porque hay más organización y más deliberación constante de la sociedad civil, hablando de eso de los actores desplazados que decía Natalia, si hace no sé 40 años 5% de la población boliviana realmente votaba, teníamos todo un sector rural, todo un sector de la gente históricamente desplazada que no le interesaba votar porque sabía que votaba A, votaba B o votaba C iba a ser la misma cosa, iban a estar desplazados igualmente y hay que preguntarnos en ese sentido ¿quiénes son las personas históricamente masacradas en este país? ¿son las personas cuya historia de vida se parece a la de Gonzalo Sánchez de Rosada? ¿o son las personas cuya historia de vida se parece a la de Evo Morales? Eso, eso explica qué ha pasado en el golpe de Estado del 2019, es decir, hay sectores históricamente desplazados que son los que realmente empiezan a construir la democracia y por eso son los que cuando ocurren golpes de Estado son masacrados, no podemos hablar de una democracia X que se construya desde los sectores históricamente privilegiados, la democracia se empieza a construir desde los sectores históricamente desplazados porque son los que no son incluidos por esta democracia que les gusta aquí llamar a los compañeros de derecha democracia, que es derechos para los históricamente privilegiados, eso nada más. Ya, respondiendo a Kiara, me quedo con las palabras del señor Luis Arce Catacora, nosotros gobernamos a ese 55%, y el otro 45%, saludo a la bandera, esa es la democracia selectiva que tenemos desde las actuales autoridades gubernamentales. Me parece interesante tocar estos puntos históricos, hablar de la democracia, muchos lo hemos llevado en colegio, otros en la universidad apenas lo están haciendo, entonces, en función a esto, vale la pena rescatar los post-algo, post-30, post-Guerra del Chaco, un nuevo circuito social aparecido, lo indígena, desde una forma muy clientelar, por supuesto, después tiene el tema de María Barzola, que nos recordó el señor Mauricio, la ley general del trabajo, en el 41-42, en los 70, el surgimiento de los ejércitos de liberación nacional, las guerrillas, que dan puerta a nuevas formas de organización partidaria sindical, que me parece importante, las cuatro mujeres mineras, que igual enfrentan a un proceso dictatorial, y esto emerge, lo que también Mauricio dijo, que se llaman las sufragistas, que era más una élite de mujeres que empezaban a debatir el tema de la participación de la mujer, cuando las cuatro mujeres y otras tantas también, desde María Barzola, pero en las cuatro mujeres se consolida, las mujeres de áreas populares se meten al debate de ser mujer como elemento político, me parece importante, tenemos la marcha por la vida, post-82, en 1986, que emergen los sindical a la urbe con una lógica todavía dura, el 2003, vuelve a emerger un nuevo sector llamado movimientos sociales, que era todavía la combinación rural-sindical en el fenómeno urbano, el 2019, llamémosle golpe, llamémosle ruptura en el orden constitucional, llamémosle fraude, lo que sea, lo que sí no vamos a poder negar es que se ha transfigurado, se ha reconfigurado la existencia de nuevos sujetos sociales en nuevos campos, en nuevos escenarios políticos, el nuevo sujeto social se consolidó como joven exactamente en el 2019, pero a la gran ineficiencia de los que manejaron este proceso, esto se ha desinflado, pero surge el movimiento social urbano, que no es belictuoso, como hemos tenido la experiencia sindical de los últimos 50 o más años, pero sí, pero sí es pasivo y electoral y ahí podemos analizar lo que fue la victoria del señor Santos Quispe, fue muy interesante hacer todo un análisis de eso, que hubo muy poco de ello, pero se hizo, en función a esto, este nuevo fenómeno social urbano es electoral, por eso en varios capítulos lo hemos recalcado, en vano se está haciendo formación sindical como el señor Camacho, esa ya no es la doctrina, la doctrina es ir por otro tipo de propuestas, para terminar, en función a este, a este elemento, el 2019 marca un nuevo elemento político de qué va a ser la nueva Bolivia, pero no hay una tesis concreta, post 2003 fue el estado plurinacional, no funcionó, quiera ser o no, no funcionó porque no entramos al debate de manera honesta, pero el 2019 genera una puerta interesante, el problema está que ni desde la intelectualidad, ni desde el movimiento o desde el sujeto histórico, mucho menos desde los partidos, se está queriendo postular una tesis cuál es la nueva Bolivia, y no es tanto como nos muestra la compañera Kiara, que nosotros los malditos derechosos y ellos buenos los zurdos, no pasa por ahí. Solo matan, porque matan, porque les da la gana. Grave, no? Bueno, la masacre del Hotel de las Américas estuvo muertos, los pobladores de Alto Benin, en Caraná vivos muertos, también en Yapac, no es masacre, solamente mataron gente por órdenes. No, eres abogado, deberías saber cómo se tipifica legalmente masacre. Está bien, por eso dije, yo no soy abogada, por eso dije, me retracto, solamente mandaron a matar. No dijiste. Bueno, ahora lo dije, y a Pacaní, la policía intervino, mató tres personas, entonces no es un tema de la derecha que quiere matar, hay más, hay entre 83 y 100 muertos en el gobierno del movimiento socialismo, que no nos hagan creer que la izquierda no ha matado, porque ha matado, tal vez no la izquierda, el movimiento socialismo, que yo creo que es diferente. El 2009, una de las quejas principales que hubo en realidad del 2003, por la cual murieron alteños, fue una nueva constitución. Esa nueva constitución establecía, y más del 60% de la gente votó, justamente lo que dijo, lo que dijo Kiara, la gente votó y dijo una sola reelección de manera continua, nada más, punto, ya está, sin ese artículo, y lo dijo Carlos Romero, lo dijo Carlos Bert, no hubiera habido constitución. El 2014, el 21 de febrero, ¿qué hizo la gente? No votó justamente para decir quiero o no quiero que se vuelva a postular, ¿y qué dijo la gente? Dijo no. Entonces no es un tema de decir, ay, que la gente vote, es que la gente ya votó, ya había votado, tal vez eras muy joven, no sé. ¿Por qué ha ganado el 21F? El 21F, el 2014, hubo un referéndum, estoy hablando, hubo un referéndum vinculante, ¿y qué dijo el referéndum vinculante? No, no queremos. ¿Por qué ha ganado el Evo en 2019? Entonces, es un tema de respetar la norma, es un tema de respetar, no solo la norma, la voluntad del pueblo. ¿Por qué ha ganado el Evo en 2019? No tengo idea, porque la gente quiso votar con la billetera, mucha gente estaba porque el país es tonto. No, mucha gente estaba obnublada, una pena. Gran análisis. Tal vez, tal vez. 100 sobre 100, aprobado. ¿Tú me vas a calificar? Ok, es parte, la oligarquía azul tiene esa lógica de yo te califico, yo soy oligarquía azul y yo te puedo calificar. Estoy diciendo 100 sobre 100. Yo te puedo interrumpir y te puedo desmerecer. Dale. Yo tengo esa autoridad. Posiblemente en las asambleas del MAS tú puedas hacer eso. Acá no. En las asambleas todos opinamos. Ojalá. Y ojalá que no los interrumpas. Ojalá que no los interrumpas como lo estás haciendo ahora. Dale. Otro punto que es bien importante. Democracia también es separación de poderes. Hemos tenido separación de poderes en los últimos 15 años. El magistrado que dijo sí Evo, puedes violar la constitución y la voluntad del pueblo, te lo permito, fue premiado con una embajada. Eso es una forma clarísima de que no hubo separación de poderes. Un señor que pintaba paredes para el MAS era vocal electoral. Eso no es separación de poderes. Y eso es algo que hay que entender. La democracia es un constructo. El hecho de reprimir indígenas en Chaparina sin consulta previa no es democracia y eso lo hizo el movimiento del socialismo. Y eso hay que cambiarlo. Mi duda vuelve a ser la misma. ¿Qué democracia queremos? ¿Donde repriman indígenas? ¿Donde asesinen mineros? ¿Donde asesinen alteños? ¿Cómo en la Alcaldía del Alto durante el gobierno de Evo Morales o como en Sencate y Sacaba? ¿Queremos ese tipo de democracia o ya hemos madurado y queremos una democracia mejor? Una democracia que no sea solo votar, sino respetar los derechos humanos, respetar la voluntad del pueblo más allá de los votos y evidentemente incluir a los indígenas y no reprimirlos como Evo Morales. Nada. Me voy a poner bien pesada con esto. 1921, masacre de Jesús de Machaca. 1923, masacre de Lucía. Tenemos el secuestro masivo de los indígenas para la guerra del Chaco. A mí me parece una barbaridad que Alem diga que en 1930 aparece el indígena como actor político. Es una falacia histórica, lo siento mucho, el actor político boliviano siempre ha sido el indígena desde el día 1. Después tenemos 1943, y me puedo llenar la boca de fechas y de números. Solamente en la época de las dictaduras no es un número oficial, en 18 años de dictadura tenemos 627 muertes y desaparecidos, 6 mil violaciones de derechos humanos y están las carpetas y esto lo digo porque en algún momento Mauricio dijo que no había en los archivos desclasificados del Ministerio de Justicia. 6 mil carpetas libres para consultar. Entonces, sí, la derecha masacra sistemáticamente, sí, los partidos tradicionales violan los derechos sistemáticamente, o sea, como les digo, solamente en 18 años tiene 627 personas muertas y desaparecidas y 6 mil con violación de derechos humanos. Entonces, si nos vamos a atender a este tema, o sea, hablaremos pues bien y en serio lo que decía Kiara en su momento cuando hablaba sobre el fascismo en Italia, o sea, el fascismo que acaba de subir otra vez a Italia al poder lo hizo bajo vías electorales, podemos dar la cabeza a que van a cortar derechos humanos y van a abordar para una minoría. Entonces, sí, hablemos de lo que viene a ser la construcción de la democracia, pero no la usaremos de manera instrumental. Creo que por primera vez en Bolivia en los últimos 40 años hemos tenido una participación masiva de todos los sectores populares involucrados dentro de la política. el hecho de que antes del 2019 tú podías salir a manifestarte, tenías paros de 40 días, tenías paros de 20 días y no había tal violación de derechos humanos, pero el 2019 en 11 meses con el golpe de Estado tienes 40 muertes, 40 muertes, en 11 meses han destruido todo lo que habían conseguido los movimientos sociales, habías destruido todo lo que era la participación política, daba miedo salir a la calle porque vos veías militares armados y policías armados, es una barbaridad, entonces, sí hay un tema porque la derecha solamente va a utilizar la democracia para un tema instrumental, para mantener el privilegio del 5% de la clase política y no así para los demás, entonces, hablaremos pues en términos también de soberanía, la democracia también es soberanía popular, soberanía nacional y eso es lo que se ha construido y eso es lo que se ha tratado y estamos tratando de defender en los últimos años, es lo que las mujeres han defendido en el 82, empezar a construir soberanía popular, eso es lo más importante, por eso yo me voy a poner bien pesada con eso, ahora, si empezamos a hablar sobre actores políticos actuales, o sea, fácilmente y sin miedo a perder más o menos, yo compararía a Camacho con Banzer, a Áñez con Barrientos, a Murillo con Arce Gómez, o sea, hay patrones que todo un grupo político, que es la derecha, que son comunidad ciudadana, que son unidad nacional, que son creemos, que mantienen todavía los patrones de sus padres políticos, recordemos quiénes son los padres políticos de estos cuates, Banzer, por irnos van a ser Tuto Quiroga, Carlos Mesa de Ormachea, hay todavía todos esos resabios, entonces, la verdad es que yo tendría mucho más cuidado que estos cuates, de la definición que estos cuates nos dan de democracia, porque sabemos de dónde vienen y sabemos a dónde van. Últimos 30 segundos, cada uno, ¿hacia dónde va la democracia en nuestro país? y con control de tiempo, por favor. Creo que, al contrario de lo que Mauricio decía, ahora sí tenemos un país con mucha más dignidad, no éramos un país digno como país en las dictaduras, porque no éramos un país limosnero, éramos un país opresor de derechos humanos, éramos un país que no reconocía todos los colores de piel, que no reconocía todas las etnias, hoy somos un país que se auto reconoce y que debate en sí mismo la democracia con los sectores históricamente aislados, con los sectores históricamente masacrados, aunque claro, los cachorros de Banzer como Tut o el cachorro de Estados Unidos como Carlos Mesa nos lo quieran quitar, pero hay que debatir la democracia entre nosotros. Y estamos viendo ahí. Gracias, Kiar. Alem. Sí, Marx plantea que el sistema democrático que vivimos ahora es burgués, el mismo que el movimiento al socialismo sigue repitiendo año tras año. En función a eso, veamos, los elementos históricos, quiénes fueron los causantes de las masacres, más allá del actor político, partidario, los militares, quién genera privilegios a los militares, no es el movimiento al socialismo, por lo menos en los últimos 18 años, ese es un factor muy interesante. Siguiente, hablando de privilegios, el señor David Llanos que falleció, el que estaba ahí en el mitín permanente del Prado, víctima de las dictaduras, él falleció recibiendo 3 mil bolivianos por toda la masacre y violencia física que recibió en la dictadura. El señor García Linera va a recibir 2 millones de dólares del Estado. El día que salió esa publicación salió una carta de Álvaro García Linera mencionando que el 2013 él y su hermano habían renunciado oficialmente a esa... No es subvención. El monto está ahí. El monto está ahí. Pero el monto está ahí, señores. A eso me refiero. No, no hay ningún monto ahí. Porque se negaron. Se negaron a recibir. El 2013. Se negaron a recibir. Pero es falso. Pero ahí está el monto. Alem, lo que acabas de decir es mentira. Yo le doy a Mauricio 10 pesos. Él los recibirá, no los recibirá. Yo puedo decir que a vos se han pagado 40 mil, aunque sea falso porque es lo que acabas de hacer. Yo me he dicho que lo han recibido. No les quitaremos la palabra. Pero seguimos sobre esto, las dejamos pendiente. Maurio. Bueno, en veloz, es difícil decirles a los yungueños asesinados ustedes se podían quejar durante mi gobierno. Es difícil decir a las personas con discapacidad y a los indígenas del oriente decirles ustedes se podían quejar sin ningún problema. Yo creo que es totalmente cierto. Bolivia tiene que ser soberana. Y el hecho de decir año de la despatrialización no más vulneración de derechos humanos contra las mujeres y luego alienarse a Irán no es soberanía. Nata. Yo creo que tenemos que empezar a repensar el tema de democracia. Seguimos pensando una democracia electoralista, seguimos pensando una democracia liberal y una democracia para una clase política. Cuando empecemos a mirar cómo son nuestras formas de elección, cuando empecemos a mirar cómo son nuestras formas de participación, vamos a empezar a poder construir una democracia mucho más digna y una participación mucho más digna dentro de lo que vendría a ser nuestro país. Entonces, nada, a mirar adentro. Empecemos a mirar adentro. Gracias, Nata, Mauricio, Kiara, Alem. Gracias a ustedes por acompañarnos. Y bueno, ¿qué podemos decir de la democracia? Es el sistema que más o menos entendemos es el que mejor funciona, pero democracia no hay que entenderla como ir a las urnas cada tantos años y como era antes seleccionar a candidatos que después los elegirían en el anterior congreso. No solamente es eso, democracia es, como bien mencionaban nuestros y nuestras compañeras y compañeros, es tener soberanía sobre las decisiones, es escuchar a las mayorías y trabajar para las mayorías, poder acortar las brechas entre los que más tienen y menos tienen, que un niño que le cruja la panza cada mañana y que se duerma pensando en ir mañana al colegio para recibir el desayuno escolar porque de repente en su casa no tienen esa posibilidad, le cree una desventaja frente a otros niños que no tienen más problema que hacer la tarea. Eso también es democracia, pensar en luchar contra la pobreza, contra las injusticias, en ver cómo eliminar las agresiones a las mujeres, a los niños, también es democracia. También debemos entender que los derechos de quienes piensan diferente, quienes actúan diferente y quienes tienen preferencias diferentes, sean sexuales, religiosas o de otra índole, también es democracia. Debemos empezar a respetar al otro y así vamos a poder pedir más democracia. Hasta mañana y nuevamente felicidades a las pandinas y pandinos, mañana estarán de fiesta y también, por supuesto, a las mujeres, mañana tendremos una edición especial a propósito del tema. Chao. Hasta mañana. Si dejas de ser mula de carga. Ya la televisión, un continente de culturas.